Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las elecciones legislativas de medio mandato que va a celebrar Estados Unidos el próximo martes día 8. Para ello nos acompañan en este estudio Víctor Hugo Ramírez, profesor e investigador en la Universidad París. Este bienvenido. Hola, buenos días. Marilor Maillet, doctora en Sociología y profesora en la Universidad de la Sorbona. Bienvenida, Marilor. Muchas gracias. Jim Cohen es profesor en el Departamento del Mundo Anglófono de la Universidad de la Sorbona. Bienvenido, Jim. Buenos días. Y en duples desde Nueva York, nuestra corresponsal Silvina Sterling Penzel. Bienvenida, Silvina. Buenos días, Carlos. Buenos días al resto del panel. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Es un honor para mí acompañarlos analizando estas próximas elecciones aquí en Estados Unidos. Pues a ello vamos. Elecciones medio mandato y nuestro asunto en primera plana. Tradicionalmente, las elecciones de medio mandato en Estados Unidos se transforman en una especie de referéndum y, en la mayoría de los casos, un voto de castigo sobre el inquilino de la Casa Blanca. Y muy probablemente Joe Biden tampoco va a escapar a esta realidad. Los republicanos son favoritos para esta cita según unos sondeos que ven una probable ola roja republicana en la Cámara de Representantes. Más incierto es lo que pueda pasar en el Senado, donde se renueva un tercio de los asientos. La inflación anual, del 8,2%, parece haber desbancado el derecho al aborto como prioridad de los votantes, algo que sobre todo ha obligado a los demócratas a reformular sus mensajes de campaña. El presidente Biden sigue centrando sus últimos discursos de campaña en el peligro de los trampistas extremos, lo que suponen para la democracia. Y todo ello, recuerden, tras la agresión al marido de Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, la semana pasada. Repasemos algunas portadas. The Washington Post titula en esta portada Biden alerta sobre el asalto para la democracia y pide el fin de la violencia política tras el caso de Paul Pelosi. También reflejo aquí, en Francia, con portadas como esta de Le Monde, la sombra de Trump sobre las elecciones de medio mandato. Reflejo en la prensa latina estadounidense. La opinión de Los Ángeles señala que crece el voto latino para los demócratas en la recta final de la campaña. Bueno, Víctor Hugo, ¿qué supondría la llamada ola roja que pronostican algunos sondeos republicanos? ¿Qué supondría? Bueno, supone que los demócratas tienen realmente un contexto muy complicado, no solo este martes 8 de noviembre, sino en los escenarios posibles de los dos años que vienen. 250 millones de personas son elegibles para votar este martes. Se juegan 435 escaños en la Casa de Representantes y 35 escaños en el Senado. Y, como tú lo decías, la inflación se postula como el tema más preocupante para la mayoría de los estadounidenses. Al menos eso reflejan las encuestas. Y han desbancado otros temas importantes, o al menos que parecían importantes en el verano. Por ejemplo, la abrogación de Roe v. Wade por la Suprema Corte. Entonces, los demócratas realmente tienen un escenario muy complicado a enfrentarse en este martes. Y, en el estar ahí posible, un bloqueo de la agenda de Biden. Y, lo más preocupante, creo yo, es el camino casi hecho para Donald Trump en 2024. Luego vamos a hablar de ese camino y también de esos temas de campaña. Marilor, lo que pasa es que estas elecciones de medio mandato muchas veces se traducen como una especie de referéndum a quien está en la Casa Blanca. Es decir, tampoco es nada del otro mundo de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, que es habitual ese voto de castigo. En este caso, contra Biden, que es quien ocupa la Casa Blanca, ¿no? Sí, exactamente, sí. De manera de dejar, esas elecciones son, como tú lo dices, un referéndum. Y, en este caso, lo que puede pasar el martes, si los republicanos logran controlar la Cámara Baja o el Senado, o ambos, bueno, habría una parálisis en términos legislativos. Eso es lo que puede pasar. Los republicanos tendrán la posibilidad de impedir gran parte de lo que Biden y los demócratas esperan conseguir antes de 2024. Entonces, por ejemplo, si los republicanos obtienen más poder, podrían bloquear los esfuerzos sobre el aborto, sobre el clima. Entonces, sí, y también la ayuda a Ucrania. Hace unos meses, Jim, el aborto, como decía Marilor, estaba encuadrado en uno de los temas preferentes de esta campaña. Pero, con el paso de las semanas, ese tema parece que se está configurando como la inflación, ¿no? El tema principal o la preocupación principal de los estadounidenses. Del aborto se habla menos. No sé si esa percepción se tiene. No sé cómo juzgarlo. Lo que sé es que el tema del aborto va a movilizar mucho, mucho. Mucha gente va a votar por ira, por oponerse a esta regresión en términos de derechos. Sí, sí, sí. Pero también pienso que los demócratas hubieran podido hacer un poco más para defender su balance económico. Porque hay un balance en una situación bien difícil después de una pandemia, durante y después de una pandemia. Y la mala suerte es la inflación de 8%, pero el discurso republicano consiste en decir que toda la responsabilidad de toda la inflación viene de Biden y su política económica y sus gastos. Pero eso es falso. Además, una inflación que, como está el mundo entero y que hay otros países que, además, la tienen muy superior, incluso aquí en Europa, y con datos de desempleo peores. Vamos a ir a Nueva York con nuestra corresponsal, Silvina. El impacto de la supresión de la protección al derecho del aborto en campaña, ya saben, con esa decisión del Tribunal Supremo. ¿Ese debate sobre el acceso al aborto ha cambiado totalmente el curso de la campaña? Cuéntanos. Si bien los demócratas siguen pensando que ojalá que esta furia que ocasionó esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia pueda mover la aguja, por así decirlo, y permitir que los demócratas se queden con el control del Congreso, hay dudas, ¿no? Hay dudas. Hay gente que dice, bueno, en realidad no es un tema que logre superar el del aborto al de la inflación. La gente sigue pensando con el bolsillo, sigue votando con el bolsillo. Ahora bien, ¿qué pasa? Siempre históricamente las mujeres han votado en mayor cantidad que los hombres. Entonces, este tema, el no poder disponer de nuestros propios cuerpos, el no tener autonomía en nuestros derechos reproductivos, puede llegar todavía a ser la definitoria en las elecciones del 8 de noviembre. Habrá que ver qué sucede. Hay, por ejemplo, un número interesante que dice que entre los estudiantes, los jóvenes de entre 18 y 29 años, habría un 77% que quiere ir a votar en estas elecciones, motivado justamente por poder dar marcha atrás o poder expresar su enojo ante esta decisión de la Corte Suprema. Habrá que ver qué pasa. Víctor Hugo, ¿puede movilizar esto a favor de los demócratas, sobre todo a favor de las mujeres? ¿Todavía este tema puede imponerse? De acuerdo a las encuestas, a las recientes encuestas, no. El aborto cae a un tercer lugar en los temas que más les interesan a los estadounidenses. Ahora, hay brechas, como dice la corresponsal. Hay los jóvenes que, en efecto, van a votar en contra de un enojo por lo que pasó con Robbie Wade. Pero hay que decir que el escenario es bastante catastrófico respecto a los derechos sexuales y al acceso al aborto en Estados Unidos. Conforme a lo que pasó con la decisión de Robbie Wade, actualmente hay 15 estados en los que el acceso al aborto es completamente restringido o difícil. Y eso dejó a 22 millones de mujeres sin acceso al aborto. Ahora, la inflación se ha, en todas las encuestas, o al menos en la mayoría, se ha posicionado. Y como dice Jim, está en el discurso de los republicanos el decir, es la culpa de Biden. Ellos han tenido el control estos últimos años de la economía. Entonces, hay que encontrar un chivo expiatorio. La pregunta es, ¿va a funcionar este discurso de los republicanos? ¿O el aborto va a lograr realzar en otras partes de los estadounidenses? Hay otros temas también que los republicanos están traiendo, exagerándolos mucho. El crimen, por ejemplo. Los republicanos pretenden que hay una ola de criminalidad que está acabando con el país, etc. Casi, pero no corresponde a las estadísticas. Es un mito, otra vez. Pero lo están usando como... Esa jerarquía de temas es muy importante, según cómo se votan en estas elecciones del próximo martes, ¿no, Marilor? ¿Qué temas cree que van a ser predominantes a la hora de ir a votar para los estadounidenses? Yo creo también que la economía será lo más importante. Porque yo creo que las encuentras muestran que la prioridad del 44% de los votantes es encontrar una solución para detener la inflación. Y según los mismos sondeos, en comparación, solo el 5% de los votantes identificaron el aborto como una cuestión más importante en este momento. Entonces, yo creo que sí, la economía sería el tema más... Lo curioso es que, por ejemplo, el Nobel de Economía, Paul Krugman, comparaba esta misma semana en el diario New York Times el plan de los republicanos contra la inflación con el de listras, que recordemos cómo acabó en Reino Unido. ¿Creen que los republicanos tienen la receta de rebajar impuestos sin ningún plan creíble para compensar el recorte del gasto? ¿No lo consideran como un problema? ¿Cómo lo ve, Jim? Yo no sé. Los republicanos, cuando gobiernan, cuando no gobiernan, tienen un discurso del déficit y de la deuda, y hay que bajar los gastos porque eso no corresponde al Estado. Pero cuando están en el Estado, tienen una política, más o menos, con Trump está cambiando un poco, pero hay un enfoque neoliberal y no están acabando con el Estado, están reestructurando el Estado. Pero no quieren financiar todos los planes que pueden tener los demócratas. Yo creo que el problema es que los demócratas no han logrado comunicar de manera efectiva. Jim lo decía antes, no han sabido explicar lo que han hecho en el nivel económico. Exactamente, y al revés, los republicanos han atacado a los demócratas de manera muy sencilla, diciendo que ellos no son capaces de ayudar la economía, de bajar la inflación. Entonces, yo creo que es una cuestión de ver el futuro a medio plazo o a largo plazo, o lo que son las preocupaciones inmediatamente de los votantes. Eso es la diferencia entre los dos, yo creo. ¿Víctor, hubo algo más? La pregunta es cómo vota la gente. Si la gente vota pensando a largo plazo o si la gente vota por el bolsillo. Con el bolsillo, con los miedos del tema de la seguridad, por los derechos. Con el aumento de la democracia. De la amenaza a la democracia. Sí, sí, sí. De eso hay que hablar. Pues vamos a irnos a una pausa en estos momentos, pero a la vuelta vamos a hablar de Biden, de Trump y de todos estos temas que van a estar sobre la mesa en las elecciones de medio mandato el próximo martes en Estados Unidos. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Liraz The Empolix Alcázar El Iránaldo Guts Y Orquestra Baobab El Miguel Chilajera 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 RFI Seguimos aquí en primera plana esta semana analizando las elecciones de medio mandato legislativas en Estados Unidos del próximo martes día 8. Lo hacemos con los profesores Jim Cohen, Marie-Laure Maillet, Víctor Hugo Ramírez y nuestra corresponsal desde Nueva York, Silvina Sterling. ¿Creen que la cita del 8 de noviembre podría maniatar a la presidencia de Biden y sumir al país en esa peligrosa parálisis de la que antes hablaba Marie-Laure, Jim? Maniatar a la presidencia de Biden, dejarla acondicionada y meter al país en una especie de parálisis. Seguro. Un parálisis, pero al mismo tiempo un parálisis con varias crisis y dramas provocados por los republicanos que están tratando de hundir cada vez más a la presidencia de Biden porque van a tratar de juzgar a Biden, juzgar a su hijo y poner en marcha como un teatro de la venganza contra los demócratas. Algo muy trumpista. Es lo que puede suceder si gana. No han ganado todavía porque martes próximos van a ser que... Lo que pasa es que hay unos sondeos que es verdad que les dan ganadores en la Cámara de Representantes y veremos lo que pasa en el Senado. Marilor. Y lo que es también peligroso es que, bueno, el control del Senado incluye el poder de nominar en la Corte Suprema. Suprema. Entonces pueden también paralizar la Corte, no solamente la economía, pero también la justicia. Vamos a preguntar a nuestra corresponsal, Silvina Esterín. Según las últimas encuestas, ya estábamos hablando de los temas. La preocupación principal de los estadounidenses es la economía. La inflación ha pegado duro y se encamina hacia una recesión. Los republicanos están ganando terreno con este tema. ¿Los demócratas están respondiendo a esta preocupación? Cuéntanos, Silvina. El presidente Joe Biden, enseguida que hubo un atisbo inflacionario, lo trató de minimizar. Comenzó a decir, bueno, en realidad no es un problema de Estados Unidos, es un problema global. O sea, mal de muchos, consuelo de tontos. Todo el mundo está atravesando una inflación y la de Estados Unidos ni siquiera es de las peores, ni siquiera es de las más altas. Pero, ¿qué pasa? La inflación no mermó. Al contrario, siguió en aumento. A pesar de que la Reserva Federal intentó aumentar las tasas de interés para desacelerar la economía, eso no funcionó. Los precios del combustible siguieron aumentando. Entonces, la gente realmente está muy preocupada. Estamos ahora a pocos días de las elecciones legislativas y las voces críticas de la estrategia demócrata son... Bueno, se acordaron muy tarde, ¿no? O sea, ahora es tarde para empezar a sacar avisos con respecto a cómo poder combatir la inflación. ¿Qué es lo que están haciendo? Un poquito demasiado tarde. Si uno analiza los recursos económicos que han destinado los republicanos en avisos, por ejemplo, en comerciales, para justamente poder ofrecer soluciones a esta situación inflacionaria, bueno, los republicanos le ganan por creces a los demócratas que, como les decía anteriormente, han dedicado todas sus fichas, han puesto todas sus fichas en la cuestión del aborto y la Corte Suprema, y se han descuidado, han olvidado esta cuestión importantísima, y el electorado en general vota con el bolsillo. Gracias, Silvina. Vamos a analizar a las dos figuras, tanto a Biden como a Trump. Se lo propongo. La figura de Biden, empecemos por ella, en campaña. Bueno, baja popularidad y sobre todo esos lapsus que comienzan a reproducirse. El otro día confundió Irak con Ucrania, también sobre la muerte de su hijo tuvo algún lapsus. Él dice tener intención de presentarse de nuevo en 2024, al mismo tiempo que admite que está mayor, 80 años. Hay veces que parece, no sé si están de acuerdo, que no tiene filtro, o no escuchan a sus asesores. Yo no sé si entienden bien los mensajes que manda Biden. Víctor Hugo. Tampoco tiene tanta diferencia de edad con Donald Trump, lo comentábamos hace rato. Entonces, creo que también es una estrategia mediática de los republicanos de fijarse en el menor lapsus que tenga, lo magnifican. Y yo creo que, como dice la corresponsal también, la inflación se ha pegado muy fuertemente, no únicamente a Estados Unidos, nos ha pegado absolutamente a todos los países en el mundo, pero está siendo movilizada mediáticamente por cualquier gobierno. Y qué es lo que pasó, el ejemplo que mencionabas con Liz Truss. En efecto, cuando hay una crisis económica, ¿quién tiene la culpa? El gobierno en turno por no haber hecho o no hecho lo que tenía que hacer. Pero, en realidad, los efectos, y yo creo que lo más preocupante sigue siendo cómo esto es un caldo de cultivo para los candidatos extremistas. Y ahí están los candidatos que han suportado a Trump. Y son bastantes. Que, por ejemplo, están utilizando también mucho el tema migratorio que está marcando la campaña con gobernadores republicanos como los de Florida y Texas mandando migrantes en buses a ciudades demócratas. En las últimas horas, por ejemplo, venezolanos a Nueva York. ¿Este uso de los migrantes como peones políticos es una muestra de cómo Trump ha desplazado a la derecha al Partido Republicano, Jim? Totalmente, totalmente. Desde el primer día, desde el año 2015, han convertido a los migrantes en enemigos y contribuye a una corriente que ya estaba ahí en los republicanos de criminalización de los migrantes. Eso es una arma de Trump y eso no para. Y en los estados frontalizados, los gobernadores republicanos están usando eso y exagerando mucho el nivel de la crisis en la frontera. Están hablando de una crisis terrible en la frontera, pero en realidad, a escala mundial, no es gran cosa. No sé hasta qué punto consideran que es una prueba también estas elecciones para el propio Donald Trump y su candidatura para 2024. Una especie de antesala, trampolín, llámanlo Marilor. Pues aunque Trump realmente no se presenta en las elecciones, ha respaldado a muchos candidatos. Que llevan la etiqueta a Trump. Exactamente. Entonces, si ganan esos candidatos, significa que sería como una manera para Trump de tener más legitimidad para después empezar otra vez para la candidatura de 2024. De hecho, la mitad de los candidatos republicanos dicen estar a favor, son respaldados por Trump. De 591, 69, 291 son respaldados o respaldan a Trump. Y los demás le tienen miedo. Es la teoría del partido republicano secuestrado por Trump desde hace tiempo, ¿no? Vamos a preguntarle por esta cuestión a nuestra corresponsal, Silvina. Donald Trump está muy comprometido con la campaña y prepara, sin duda, su candidatura para el 2024. Dijo en las últimas horas que es muy probable, muy probable, muy probable que se presente. ¿Trump es un arma eficiente para los republicanos, como decíamos, o al contrario, impide que surjan otras figuras en el partido? Cuéntanos. Se cree que va a anunciar prontamente su candidatura para las elecciones del 2024 y que está usando estos actos de campaña, estos rallies que está haciendo en estados donde las contiendas están más calientes, en Iowa, en Florida. Va a tener un acto de campaña en Miami, muy poquito antes de las elecciones legislativas. Entonces, es donde él se siente como un pez en el agua y donde testea justamente su poderío y donde es visible. O sea, los medios ven esas imágenes de los lugares repletos de gente, de seguidores de Trump, con el gorrito Trump 2024. Y ya se empieza a respirar esa campaña que él va a protagonizar. Si los republicanos están contentos con esto o no, es difícil de decir. Por ejemplo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que está ahora jugándose una reelección, está enemistado con Trump. Entonces, en este próximo acto de campaña en Miami, no está invitado. Y se cree que Ron DeSantis tiene, bueno, deseos de justamente presentarse también como candidato republicano a la presidencia. Entonces, ahí hay una rivalidad. Pero lo cierto es que cada vez que Trump hace un rally, ese apoyo a esos candidatos republicanos se siente y generalmente da sus frutos. Por primera vez, Estados Unidos va a haber unas elecciones en las que el presidente saliente, Trump, se niega a retirarse de la escena política. Más bien, al contrario, mantiene un control, digamos, asfixiante sobre el partido republicano. ¿Esto prueba, quizá, Jim, que el trumpismo llegó para quedarse? Sí y no. No sabemos lo que va a pasar, si va a tener problemas de salud y de edad. Eso va a suceder un día. Pero yo creo que si no es él, va a ser otro de su estilo. Ron DeSantis se está perfilando, definiendo como el nuevo Trump. El Trump más inteligente y más estratégico que el verdadero Trump. Y más peligroso. ¿Volvería a una línea tradicional del partido republicano o seguiría con la trumpista, si llegara? Ya se ha desplazado mucho por la derecha, por los extremos. La línea, si se puede hablar de una línea. La línea se suele definir por quién es candidato a presidente. El partido como tal no tiene jefe ni centro estratégico, pero quién es jefe define la línea y Trump no quiere dejar este papel. Hablemos del voto latino. Sigue siendo mayoritariamente demócrata, según los sondeos, pero parece que cada vez más latinos se acercan a los republicanos. ¿A qué creen que se debe, Víctor Hugo? Bueno, en primera, en sociología política no hay que hacer perfiles. Es decir, no es que el latino vaya a votar directamente a un demócrata. Aunque a los periodistas nos encante. Aunque a los medios os encante hacer perfiles políticos. Es mucho más complejo que eso. Es decir, tiene que ver la cultura, tiene que ver la edad, tiene que ver el género, etc. Entonces, es cierto que, según algunas encuestas, el voto latino ha crecido a favor no solo de los republicanos, no solo de Donald Trump, sino de candidatos más extremistas. Entonces, hay que ver a detalle cómo es y cuáles son, por ejemplo, los intereses de los votantes latinos en Estados Unidos que pueden verse reflejados tanto por candidatos demócratas como por candidatos republicanos. Porque, claro, hablamos de unas elecciones en las que muchas se juegan con candidatos locales, muchos de ellos trampistas, otros de ellos no, pero que hay que ir a la realidad de lo local, que muchas veces las desconocemos, Jim. Sí, sí, sí. Yo creo que hay unas regiones en que los periodistas están muy enfocados, porque en el 2020 y seguramente también esta vez, en el 2022, hay como una tendencia más republicana que de costumbre, lo que no quiere decir mayoría. Es el caso en la Franja Sur de Texas, en algunos condados de la frontera, porque hay una cultura local que es más, digamos, tejano y conservador que latino, por decirlo así. Y hay otra cosa, totalmente otra cosa en el sur de la Florida donde hay una microcultura muy derechista que envuelve a la gente de toda América Latina. El discurso anticomunista sigue siendo muy eficaz en este contexto. Según los datos del censo de 2020 y aproximadamente viviendo en Estados Unidos, creo que en los últimos 10 años, la población latina en el país ha crecido desde el 16% hasta el 18% de la población total. Es decir, hoy en día, los partidos, claro, tienen que hacer un discurso para ganar ese voto y es muy importante tener ese discurso hacia la comunidad latina. Sí, hay cerca de 32 millones de latinas y latinos habilitados para votar y entonces tienen un poder grandísimo. Claro, un 18%. Exactamente. En esa elección, por ejemplo, para ver quién va a ganar el Congreso. ¿Creen en una ola roja el próximo martes, Jim? Yo, uno de los papeles que tengo en este momento es portavoz de los demócratas y no voy a hablar de derrota. Vamos a ver lo que pasa el martes y el miércoles voy a comentar los resultados. Víctor Hugo, rápidamente que me quedan unos segundos. Si le creo las encuestas, si lo creo, si veo la sombra de Trump, tengo miedo de la ola roja. ¿Darilo? Pues en la Cámara Baja yo creo que sí. En el Senado... Más complicado. Mucho más complicado, sí. Pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer y así, Vivina, nuestra corresponsal desde Nueva York. Nosotros les esperamos aquí la próxima semana en En Primera Plana. Gracias. Gracias.